Como les decía, la primera obra que van a escuchar es la cantata telefónica Opus 0800-427-5555. Esta cantata está escrita para coro, solistas, piano y teléfono. Bueno, Paula Parodi, en este reestreno del Corococó, también está previsto que las escuelas puedan tener la posibilidad, de las que no tuvieron en junio, que puedan ver ahora. Es cierto, estamos invitando a todas las escuelas que tengan ganas de ver un espectáculo de Humar Teatral. Comparado con los de Leloutier, donde son internados de un instituto muy gracioso, componen obras, son compositores compulsivos. Y la verdad es que es un espectáculo de humor para reírse y para pasarla muy bien. Es cierto, estamos invitando a las escuelas, es el martes 28 de octubre, a las 9 en punto de la mañana se larga el Corococó. Bueno, ¿cómo tienen que hacer las escuelas para poder lograr las butacas para sus alumnos? Bueno, la entrada es libre y gratuita, por lo tanto tenemos que hacer las reservas con anterioridad, así que pueden escribirnos a orquestaycoro.com.ar o comunicarse con nosotros por teléfono al 459-7531. Y ahí hacen la reserva y el martes que viene los vamos a estar todos esperando acá en el Centro del Conocimiento. Bueno, vale recordar entonces que esto es libre y gratuito, ¿no? Sí, y es en el Teatro de Lírica del Centro del Conocimiento, más o menos entran 530 personas. Así que rogamos que se comuniquen cuanto antes con nosotros para hacer las reservas. Bueno, a propósito, ¿cuál es el balance que hacen de este reestreno que ocurrió este domingo pasado? Bueno, la verdad es que el balance es muy positivo, la gente nos sigue pidiendo que se hagan este tipo de espectáculos porque hace falta reírse y pasarla bien. Así que de eso se trata, la van a pasar muy bien todos los que vengan a ver el Corococó. ¡Gracias!